En unos días, la vacuna contra el COVID-19 se empezará a distribuir en Estados Unidos, aunque más de uno pensaría que la gente está haciendo fila. Curiosamente, hay muchos que no se la quieren poner. Lo cierto es que los números preocupan a los científicos. En un reciente sondeo nacional del Centro de Investigaciones, el 49% de los encuestados dijo que no se pondría la vacuna contra el COVID, mientras que un 51% sí aceptaría hacerlo. Algunos especialistas aseguran que aquellos que la rechazan estarían poniendo en riesgo su salud. Otros entienden la desconfianza. Precisamente para dar un mensaje de confiabilidad en la vacuna, los expresidentes de Estados Unidos, George Bush, Bill Clinton y Barack Obama se ofrecieron a vacunarse ante las cámaras de televisión tan pronto la FDA apruebe la vacuna.